Reunido con el Subcomité Sectorial del Empleo, Capacitación y Vinculación Laboral, el Secretario del Trabajo, Desarrollo y Bienestar, Isidro Ibarra Morales, dijo que se busca propiciar en el Estado un ambiente favorable para que el trabajo se desarrolle de manera armónica entre trabajadores y los empresarios. Luego de inaugurar la reunión de este Subcomité Sectorial del Empleo en las instalaciones del Centro Cultural Jesús Castro Agúndez, en La Paz, destacó que la Secretaría a su cargo genera las condiciones para que toda persona tenga derecho a un empleo digno y para que las personas vulnerables tengan una expectativa de desarrollo buscando la justicia social, pues ésta posibilita el desarrollo económico. Con esta parte de esta reunión del Subcomité Sectorial del Empleo, Capacitación y Vinculación Laboral implica el acatar que en Baja California Sur exista un ambiente favorable para la generación de empleo, es una política de la actual administración estatal que tiene que ser congruente con la política del Presidente de la República, garantizando que a toda persona tenga el derecho del trabajo digno y socialmente útil e incluyente y para tal efecto se promueve la creación de empleo y la organización social para el trabajo. Esta Secretaría tiene una virtud. Por su parte, Héctor Alonso García Ramírez, responsable del Servicio Nacional del Empleo en Baja California Sur, subrayó que Subcalifornia tiene uno de los más bajos índices de informalidad laboral en el país y para tratar de reducirlo, el servicio tiene entre sus objetivos vincular a los buscadores de empleo con los empresarios ofertantes de vacantes. Gracias por ver el video.